Tenemos un invitado muy especial, se trata de Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital. El presidente Nicolás Maduro, Ernesto, bienvenido, ha develado nuevamente una intentona golpista. ¿Cómo se recibe desde el gobierno esta nueva posibilidad de buscar una salida del gobierno bolivariano, no a través de las vías constitucionales, sino a través de la violencia, a través del golpe de Estado? Sin sorpresa, William. Primero, bienvenido aquí a Caracas, estamos en toda la Plaza Bolívar, el corazón de la capital venezolana, que es la única capital del mundo que tiene dos gigantes, de la talla del libertador Simón Bolívar y del comandante Chávez. Aquí reposan los restos de ambos. Bueno, te decía que sin sorpresas, porque lamentablemente en Venezuela nos hemos acostumbrado a que una facción de la oposición muy radical, muy pro-yanqui, muy irresponsable, muy amante de la muerte y de la violencia, no se cansa de ensayar caminos extraconstitucionales, caminos por fuera de la democracia, caminos contra la voluntad mayoritaria del pueblo. En esta ocasión es un atentado golpista que el presidente Nicolás Maduro ha develado. Hay oficiales, tanto activos como retirados, prisioneros en este momento. Se ha desbaratado el complot, gracias a Dios y gracias a la inteligencia del Estado y gracias a la lealtad de oficiales jóvenes y de oficiales en general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ante las tentativas de reclutamiento, pues reaccionaron alertando a las autoridades y de este modo el presidente Nicolás Maduro pudo anticipar este atentado golpista. Ya él lo ha explicado. No sé si se puedan contar algunos detalles. ¿Cómo se dio cuenta el gobierno? ¿Cómo recibió esta noticia para darse cuenta de que estaban tratando de levantar a un grupo de oficiales? Bueno, el presidente Nicolás Maduro lo ha explicado. Yo hablé anoche por teléfono con él y estaba en plena, digamos, operación. Ya el día de hoy lo hizo público. Hubo oficiales, como te he dicho, que alertaron a las autoridades. En todo caso, hay información de inteligencia además que compromete la responsabilidad de oficiales militares, incluso de civiles que estarían complotados. Fíjate, para nosotros no es ninguna sorpresa que haya una facción, como te decía, muy violenta, que además abiertamente invoca caminos extraconstitucionales en Venezuela, que hace un año exactamente ensayó la llamada salida o la guarimba, que fue un movimiento insurreccional terrorista muy amplio, que tocó a sectores de la clase media, que enlutó a 43 familias. Sí, estábamos hablando justamente con una de las víctimas. El Blaví, Anairovi, que es una de las tantas víctimas que ha dejado esa violencia irracional que se apoderó de esa facción de la oposición venezolana. Y digo una facción de la oposición venezolana porque esperamos que frente a este complot de velado, pues haya el pronunciamiento claro, nítido, de la oposición que se hace llamar democrática, que tiene, por supuesto, diferencias, controversias, discrepancias con el gobierno bolivariano, pero que debe, en todo caso, dar un paso al frente cuando se compromete la democracia, las instituciones, cuando se compromete, además, la vida institucional de la República. Nosotros estamos convencidos de que el pueblo venezolano, junto con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con su gobierno, con su presidente Maduro, y además con la solidaridad internacional, el presidente, además, ha alertado a países vecinos sobre el plan de velado de levantar un avión para causar estragos, para causar un ataque a Telesur como objetivo militar. Fíjense que si este movimiento fuese exclusivamente venezolano, Telesur no revestiría mayor importancia como objetivo militar. Se descubre o se hace evidente que hay una mano extranjera cuando se incluye a Telesur entre los objetivos militares, porque en América Latina los golpes que se han intentado, que se han ejecutado, han sido develados por Telesur ante el mundo. Y para un plan golpista, para un plan criminal como este, es vital silenciar las voces que en medio de esas circunstancias pueden elevarse y que tendrían con toda certeza, en ese supuesto negado, en Telesur una pantalla, en Telesur tendrían una voz, tendrían un altavoz para salir a la denuncia de lo ocurrido. Por eso, el alerta también tiene que ver con la utilización de aeronaves no venezolanas. El presidente Nicolás Maduro ha insistido, nuestros aviones tucanos, que son el tipo de avión que es mencionado en el plan golpista, pues están en tierra en mantenimiento mayor, de modo que no podrían levantar vuelo. Y ahí el alerta... Sería un avión que fue traído desde el extranjero. Bueno, es que el presidente ha alertado, lo ha dicho, al gobierno del Reino de los Países Bajos, a Holanda, que tiene frontera a través de islas hermanas, que todavía tienen su soberanía, digamos, bajo el paraguas de Holanda, acerca de la posibilidad de que al espacio aéreo venezolano pueda penetrar una aeronave de este tipo. También ha estado, hasta la hora en que estuvimos con él, estuvo intentando comunicarse con el presidente Santos para hacer el mismo alerta. No debemos olvidar precedentes en América Latina. En el caso de la invasión a Playa Girón, en Cuba, fueron camuflados aviones que pretendían hacerse pasar por aviones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, para simular un golpe de estado interno. Debemos también citar otros casos en los cuales aeronaves son maquilladas para parecer otra cosa. Ustedes en Colombia tienen una experiencia cuando se hizo toda la operación... La operación jaque. Exactamente, donde se utilizó un helicóptero que simulaba un helicóptero venezolano. De la Cruz Roja, sí. De la Cruz Roja. Simulaba un helicóptero venezolano con insignia de la Cruz Roja. De modo que no es la primera vez que en el mundo, y particularmente en América Latina, se planea la utilización de aeronaves disfrazadas para algún tipo de objetivo político. En este caso, por fortuna, gracias a Dios y a la inteligencia venezolana, pues el plan ha sido develado a tiempo. Por supuesto que habrá quienes pongan en duda todo lo que el presidente... Eso precisamente le iba a preguntar porque...